Queda menos de una semana para dar inicio a las actividades del Miss Universe 2020, edición número 69 que se celebrará en Hollywood, Florida. Para este momento, muchas de las candidatas ya se encuentran en tierras americanas, otras muchas también en camino a la sede de la contienda universal. Así que antes de iniciar este video, quiero invitarte a suscribirte a mi canal, darle like, comentar y compartir con tus amigos para determinar cuáles son los top de favoritas de todas las personas. Así que sin más preámbulos, iniciemos este video con nuestra primera región, África y Asia-Pacífico. El primer cupo de esta región se lo lleva la candidata de India. Ella no ha tenido una vida fácil, pero ha sido inspiración para muchas personas gracias a las campañas en las que ha trabajado y el alcance que ha tenido en su país. Adlin, con tan solo 22 años de edad, se posiciona muy fuerte en su región. La siguiente en avanzar es Australia, María Tatín. Y por supuesto, no puedo dejar a esta candidata por fuera debido al currículum que la misma tiene y a todas las actividades que hace para fomentar la inclusión en su país. Ella es graduada de psicóloga y obtuvo honores al momento de obtener esta titulación. Miss Camboria, Sarita Red. Como muchos de ustedes saben, ella es una famosa conductora de TV en su país, pero hay que destacar su currículum y su buen inglés. Ella participa activamente en causas que buscan promover la igualdad de género, evitar la violencia de género y los derechos en cuanto a la salud reproductiva. La siguiente candidata en mi top es Ayu Maulida Putri. Una candidata que aspira a volverse abogada aproximadamente y que es modelo desde los 15 años de edad aproximadamente. Ayu promueve la educación y la salud en su país para que todos puedan acceder a la misma y debo destacar sus habilidades comunicativas. Y para finalizar esta región, Miss Tailandia Amanda Obdan, una de las chicas con un perfil muy completo y que nos deja mucho que desear. Tiene mucha aura de reina, mucha proyección y muchísimo apoyo de su organización. Sin duda, ella no faltará en este top regional por su fuerza y su preparación. Ahora es el turno de las increíbles participantes de Europa. Mi primera chica en avanzar por Europa es Elizabeth Ulta. Una belleza innigable y con mucho propósito. Esta candidata habla cinco idiomas y está dedicada a enseñar su idioma natal a las personas inmigrantes de su país para que puedan optar a mejores opciones laborales. Miss España Andrea Martínez. Andrea trabaja en la prevención del cáncer de mama luego de que su familia se viese afectada por la enfermedad, lo que llevó a ella a donar 26 centímetros de su cabello. También participa en la prevención del bullying y el acoso sexual. Si hay algo que decir es que es muy, muy hermosa. Miss Romania Bianca Tircín. Se considera ciudadana del mundo ya que ha tenido la oportunidad de viajar alrededor de 40 países y ha podido nutrirse de sus costumbres y tradiciones. Ella participa activamente en voluntariados donde rehabilitan hospitales y en la recaudación de fondos para ayudar a niños con síndrome de Down. Miss Gran Bretaña Janet Acqua. Es amante de la música y de la educación. Habla tres idiomas y participó en un programa de televisión en su país quedando en el top 10 de finalistas de X Factor. Esta chica tiene raíces sudafricanas y una belleza innegable. Gran favorita por su región. Y para finalizar este grupo, Países Bajos, Dennis Spellman. Una candidata quien fue víctima de los problemas de desórdenes alimenticios y que promueve ahora el amor propio y la seguridad con tu propio cuerpo. Ella es activista en una de las clínicas más importantes de Países Bajos donde tratan los problemas de desorden alimenticio. Y ahora es turno de conocer quienes avanzan por América. La primera en mi top regional Américas es Daniela Nicolás Michile. Ella tiene mucha experiencia en medios de comunicación y oratoria. Lo que la hacen a fuerte candidata es su mensaje ya que padece de una enfermedad autoinmune que cambió su vida. Resalto su hermoso rostro y ojos. Bolivia Lenkanemer es una de las chicas que se merece este cupo debido al trabajo y al empeño que le ha puesto a su representación. Sus proyectos sociales tienen muchos años en pie y tiene muy buena habilidad comunicativa. Habla perfectamente inglés lo que le ayudará a desenvolverse en la sede del certamen universal. La siguiente en mi top es Miss México Andrea Mesa. Una candidata que sin duda la ayudará a su experiencia en Miss Mundo ya que obtuvo el puesto de primera finalista y fue Miss World Américas. Una chica que ha trabajado fuertemente en sus campañas en contra del acoso callejero y el ciberbullying. Entrando también en ese top se encuentra Venezuela María Ángel Villasmil. Una chica que ha brillado inclusive antes de su coronación debido al gran mensaje que nos trae. Ámate a ti mismo y regala una dulce sonrisa son parte de los proyectos que ella realiza. Una chica que tiene mucho que contar debido a que fue víctima de una mala praxis médica. Y para cerrar mi grupo pero no menos importante, Nova Stevens de Canadá. Una candidata de alto calibre debido a los logros y la importancia de su imagen en su país. Nova también es top model lo que le da ese plus a la hora de vestirse y pisar una pasarela viéndose increíble con todas las prendas que utiliza. Es el turno de conocer a Miss Wildcard y la chica que pienso que podría ocupar el lugar del fanbolt. La primera wildcard de este top es Sudáfrica Natasha Jubert. Natasha es una empresaria y diseñadora sudafricana que ha destacado por sus habilidades comunicativas y lo mucho que le adquiere el lente. Natasha tiene uno de los mejores rostros de la edición y es la responsable de lograr el segundo back to back de la historia. La siguiente en avanzar a mi top es Estados Unidos Asia Branch. Una candidata con un currículum sustancioso y extenso. Es creadora de su propia marca de cosméticos y participa activamente en causas sociales como Smile Train para ayudar a los niños con labio leporino. Sin duda la sede le favorecerá. Se une a este grupo la distinguida Miss Vietnam Cam Nguyen. Esta chica es modelo en su país y destaca por ser una de las que tiene más tiempo de haber sido coronada. Ella trabaja activamente en la prevención del abuso sexual en niños ya que ella también fue víctima de este. Entrando a mi top de semifinalistas también se encuentra Miss Argentina Alina Axelrat. Mujer que ha destacado por ser una escritoria y voluntaria de diversas causas sociales. Ella lucha en contra de la malnutrición infantil y los derechos de los mismos. Ella escribió su propio libro y al igual que su campaña se llama Abraza tu poder. Para culminar con este selecto grupo, Julia Gama de Brasil. Una chica con un currículum impresionante y exquisito en el cual encontramos muchos idiomas. Habla fluidamente tres y puede comunicarse en otros dos como el chino y el alemán. Es actriz y obtuvo una destacada participación en Miss World. Ahora conozcamos quién podría entrar por selección popular. No queda duda de que una de las posibles opciones que ocurra en la noche final es que Philippines entre por votación popular. Sabemos que las personas de este país son sumamente fanáticas y apostarán el todo por el todo para que la candidata pueda entrar. En esta ocasión cuenta con una chica también con mucho apoyo y mucha proyección. Es por eso que me atrevo a apostar y asegurar que Philippines entrará en esta posición. Antes de culminar, debo decirles que no ha sido nada fácil realizar este top. Por la fuerza que ellas tienen, cualquier cosa puede pasar. Así que estaré muy atento a lo que se viene en los próximos días. Te agradezco por tomarte el tiempo de ver mi video. No te olvides de comentar tu top 21, darle like y suscribirte a mi canal. Así mismo, te dejaré mi cuenta de Instagram para que puedas estar al día con todas mis actividades. Soy Gavito Universal y nos vemos en un próximo video.